Regresamos al recetario y como decíamos, doctor, nuestro invitado, el doctor José Rodríguez. Doctor, ¿dónde usted está ubicado? Bueno, me pueden encontrar, yo estoy en el HS Medical Center, ahí pueden hacer la cita para... El HS Medical Center es un centro donde tú de chismoso, Eladio, decías que está el doctor Mario Lama y sí hay grandes médicos ahí en el HS Medical Center. Y qué bueno que tenemos a José Rodríguez. Doctor, ¿usted solamente está en ese lugar? No, también me pueden conseguir en la Plaza de la Salud. ¿Y su teléfono es? ¿Un teléfono de contacto? Sí, si tú supieras que yo... No me lo sé de memoria, pero por ejemplo, el de la plaza pueden llamar. Vamos a llamar al 809-565-777. Al Hospital General de la Plaza de la Salud y usted pregunta por el doctor... Al Hospital General de la Plaza de la Salud, correcto. José Rodríguez Despradel, diabetólogo, una estrella educando y tratando la diabetes. Una estrella. Definitivamente que sí. Usted, pues, vamos a hacer el contacto con nuestros oyentes al 809-682-9850 y le decía desde el mundo 1-833-380-0062. Vamos a escuchar nuestra primera llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Muchas bendiciones a todos. Amén. Con el problema de la pandemia... Me imagino que eso estaba ahí, pero un hijo mío debutó, como dice usted. Entonces, yo quiero que usted me oriente un poquito con la alimentación. Yo sé que todas las porciones, todo es medido, menos cantidad, cero azúcar, cero exceso de grasa, etcétera, etcétera. Pero dígame, el tema de los guineitos, eso no sube el azúcar, porque eso es lo más que le puedo dar. Porque me dijeron que no le puedo dar papa, que no le puedo dar yuca, que no le puedo dar plátano. La reina dice, diga que eso no va. Por favor, lo escucho. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Aló, sí, me oyen, ¿verdad? Sí. Sí. Buenos días. Sí, un momentito, sí, un momentito, díganos, doctor. Como les decía, todo lo que coma su hijo le va a subir la azúcar. Por eso es importante las porciones. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es tomar un plato, figúrese, y dividirlo en tres. La mitad del plato es ensalada. Y la otra mitad, en dos partes iguales, un cuarto o 25%, donde va a poner o arroz, o víveres, o pastas. O sea, él no tiene que comer guineíto solamente. Él puede comer lo que se come en la casa, en esa proporción. ¿Puede comer batata? Puede comer batata en pequeñas porciones. Y aquello que le gusta la papa y la yuca. ¿La batata es un dulce, doctor? Sí, pero tiene un índice glucémico que se puede manejar. Y acuérdate que hablamos de porciones. Entonces, le decía, por ejemplo, de la papa y la yuca. Yo no como papa, yo no como yuca. ¿A usted le gusta la papa? Le gusta la yuca, la va a pelar, la va a poner en agua. Cada ocho horas le va a cambiar el agua. Y al otro día, si eso lo hace por 24 horas, ya la anconcha y se la come como quiera. Eso disminuye la carga de almidón que tienen esos víveres. Que se los puede comer en porciones, 25% del plato. El otro 25% es para carnes o pescado. Buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Gracias, díganme. Amén. Yo quiero hacerle la pregunta al doctor con respecto a los pies diabéticos. ¿Qué recomienda? Si se pueden curar diario. ¿Qué más o menos una crema que pueda ayudar con los tejidos? Lo escucho por las radios. Gracias. Bueno, las recomendaciones primero es que todo paciente diabético todos los días debe de revisarse sus pies. Si por alguna causa física el paciente no puede revisarse sus pies, poner a un familiar o alguien que viva con él a revisarle los pies. Si vive solo y no puede, buscarse un espejo con el cual él pueda ver los pies por abajo y revisarlo entre los dedos también. El paciente con diabetes no debe andar descalzo y siempre que se vaya a poner un calzado cerrado debe de entrar la mano y revisar que no haya nada. Porque con el tiempo se va perdiendo la sensibilidad y entonces al perder la sensibilidad puede hacerse el pie y no darse cuenta. Si ya hay una lesión, lo correcto es que acuda a su podólogo, a su médico que le está tratando, a su cirujano, para que le dé el seguimiento adecuado. Y dependiendo de la lesión, entonces ahí él sabrá de qué manera lo va a abordar. ¿Y por qué hay que revisar los pies, doctor Rodríguez? Por lo que le decía, muchas veces, o sea, el paciente pierde sensibilidad, no sabe si pisa algo duro, algo caliente, algo que lo puya, que lo corte. Y si se corta y no se da cuenta, va a seguir su vida normal y eso se va a infectar. Y cuando se infecte, ahí viene entonces ya el temido pie diabético. Ya entiendo. Buenas. Se nos fue esa. Buenas. Saludo. ¿Derrumba? Sí, derrumba el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Quiero hacerle una pregunta, doctor. Díganos. Quiero hacerle una pregunta, porque estoy aquí oyéndolo. Sí, díganos, lo estamos escuchando. Ah, muy bien. Entonces, mire, el asunto del ayuno intermitente, ayuno intermitente de 24 horas, de 16 horas, de 36 horas, de 48 horas, de 72 horas. ¿Cómo evalúan los diabetólogos el asunto del ayuno intermitente en un diabético? Ok. Prácticamente todos los métodos para bajar de peso son efectivos. Lo importante es que usted sea visto por un especialista que lo evalúe y dependiendo de su condición determine cuál va a ser el método apropiado para la reducción de peso. Tenemos, por ejemplo, experiencia con los musulmanes que hacen el ramadán y durante el ramadán hay un ayuno de prácticamente más de 12 horas. Entonces, hay que hacer ajustes en lo que es la terapéutica de ese paciente de manera que se pueda mantener controlado y que no haga o una hipoglucemia o se mantenga en hiperglucemia. Por eso, la recomendación es, para usted iniciar un esquema de reducción de peso, debe de visitar un especialista que lo evalúe personalmente y le dé cuál va a ser el método más apropiado para usted. Muchas gracias. Buenas. Sí, la escuchamos. Buenas. Tengo que hacer lo breve porque tengo par de minutos. Mire, yo tengo 59 años, soy diabético. ¿Puede un hombre llevar una vida sexual normal o por lo menos mejorarla con la debilidad que provoca la diabetes en esa área usando pastillas? ¿Puede? Bueno, si el paciente se mantiene con sus niveles de glucosa controlado, pues es muy probable que mantenga su vida sexual en buenas condiciones. Cuando ya hay algún tipo de déficit, entonces se hace una evaluación y se determina si es recomendable o no para ese paciente la utilización de algún tipo de medicamentos que mejoren lo que es el desempeño sexual. Pero prácticamente todo va a depender de la evaluación que el especialista le haga, ya sea el urólogo o se le haga su diabetólogo o su endocrinólogo. Doctor Rodríguez, excúseme de nuevo, doctora Lidia Soto. ¿Puede un diabético empezar a tomar Viagra sin que el médico lo haya recomendado? La persona no debe tomar... Eso fue lo que quiso decir realmente. Si no le afecta, que tome Viagra. Sí, las personas en sentido general no deben tomar ningún tipo de medicamento sin que sea recetado por un especialista. Si el paciente no tiene una condición ni utiliza medicamentos que le contraindiquen el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa, que es como se llaman ese tipo de medicamento al que pertenece la Viagra, pues pudiera utilizarlo, pero eso debe de ser indicado por un especialista luego de una evaluación para que no le pase como mucho que lo encuentran con el corazón que no dio más por uno de esos problemas. En un motel ahí mismo conste. O en su casa, Eladio, o en su casa. Se nos fue esa llamada. Y que conste que este tipo de medicamentos en los pacientes que mejor funcionan siempre y cuando lo tenga indicado son en los pacientes diabéticos. Pero qué bueno que el doctor José Rodríguez de Esparadella ha hecho mucho énfasis en que este tipo de sustancias debe de indicarlo. Un médico no lo tome, aunque lo vendan en la farmacia, aunque lo vendan en los colmadones, sin ningún tipo de receta, no deben de ser usados si no tienen una evaluación y una indicación de su médico. Tenemos más llamada, Eladio. Sí, tenemos más llamada de nuestros oyentes. Buenas. Sí, buenas. Sí, la escuchamos, señor. Sí, yo quería preguntarle al médico si, por ejemplo, una persona que sea pre-diabética, como le dicen, el consumo de mesplomina le conviene porque me dicen que eso sube la sangre, la azúcar, perdón. Y también, ¿de cómo se controla la neuropatía? Gracias. ¿Cómo se controla la última parte? La neuropatía. La neuropatía, diabetes. Ajá. Bien. Bueno, el paciente pre-diabético podemos abordarlo con cambio en el estilo de vida, o sea, la alimentación y actividad física, y en algunos casos pudiéramos agregarle también la metformina como uno de los medicamentos. La metformina no sube los niveles de azúcar, la metformina va a ayudar a que tenga un mejor control porque mejora la resistencia a la acción de la insulina. O sea, si el paciente está en sobrepeso, obviamente sí va a estar indicado el uso de ella, pero es una combinación de cambio en el estilo de vida, actividad física y el medicamento. En el caso de la neuropatía, las neuropatía son muchas y va a depender de cuál es la afección que el paciente tiene, ya sea si es una neuropatía diabética simétrica, distal, dolorosa, o sea, que es el que tiene calambre, hormigueo, ese calentón en los pies, hay una forma de abordarlo. ¿Cómo se llama esa, doctor? La neuropatía diabética simétrica, distal y dolorosa. Si es una neuropatía donde se afectan la parte adrenérgica y neuronal, pues donde hay disfunción sexual, es otra forma de abordarlo. Hay neuropatías donde te pueden también afectar lo que es la parte de la sudoración, el paciente deja de sudar, o sea, de tener esa humedad en piernas y pies y ve que se le va resecando y cuarteando los pies. O sea, hay diferentes tipos, no es esa sola, hay muchas neuropatías y obviamente cada una va a tener su forma de abordaje. Por eso es importante que el paciente regularmente vaya a su consulta para que le hagan una evaluación integral y le den entonces el seguimiento adecuado. Buenas. Sí, buenas. Sí, le escuchamos. Doctor, los diferentes batidos que recomiendan o dicen son efectivos, o sea, ¿cómo te lo catalogas, mejor dicho? ¿Los diferentes qué? Batidos que recomiendan, mazana, mazana verde, apio, diferentes de hierba, aromáticos, cosas por el tipo. Doctor, sí, pero él pregunta no solamente de las frutas, él pregunta también porque está muy de moda los jugos verdes que tienen vegetales, hierbas aromáticas, todo eso incluido. José Rodríguez de Espradel, yo personalmente voy a decir mi opinión porque como cardióloga soy una apasionada de la diabetes. ¿Por qué soy una apasionada de la diabetes? Porque yo le decía, donde se va a morir el paciente, y es una palabra muy dura, es en brazos del cardiólogo o del nefrólogo que hace la diálisis en la mayoría de los casos. Entonces, esos batidos con pepino, usted lo puede usar sin ningún problema, con la manzana verde, porque usted le va a echar un trocito, usted no va a hacer una batida solamente de la fruta, usted le va a echar otras cosas, le va a echar pepino, le va a echar jengibre, le va a echar menta, le va a echar limón, le va a echar otras cosas que no es solamente la fruta. Entonces, esos son más favorables. Debemos que entender algo, el doctor José Rodríguez de Esparadel mencionaba que lo preferible es comerse la fruta, eso también pasa con las verduras, con los vegetales. No sé si tú nos estabas escuchando, José, y puedas ampliar un poquito esta respuesta. Está tu micrófono apagado. Él preguntaba si los batidos verdes son recomendables para la diabetes, lo que están incluidos, algunos vegetales, frutas como la manzana verde y herbas aromáticas. ¿Qué opinión tú tienes de esto? Pero quítale el bloqueo a tu micrófono porque no te podemos oír. Ah, ok, ahora sí. Sí, mira, en cuanto a esos batidos realmente, yo lo que les digo a las personas, si son solamente que van a utilizar las hojas, perfecto. Si le van a agregar manzana, tiene que ser un cuarto de manzana y no me le pueden agregar ni miel ni azúcar porque entonces ya ahí va a variar. Después puede hacerlo con todas las verduras que entienden que les va a favorecer. Eso es algo que está de moda. Entonces, ¿es beneficioso en sentido general? Mira, yo soy muy de estudios y todavía no he visto evidencia científica que me diga que puede ser beneficioso o no. O sea, no lo descarto. Ya. No lo descarto. Buenas. Buenas. Sí. Lo solicito por esa intervención del doctor. Fíjese. José Rodríguez. Sí, sí, sí. Discúlseme. Yo soy una persona de 60 años hipertenso. Tengo mis controles a su nivel de controles de, ¿cómo se llama? De colesterol y eso todo triglicérido normal. Mi glicemia está en 90. Pero me gusta comerme mi dulcito en la noche, después de mi cena. Mi dulcito, una galletita dulce. Me gusta comérmelo a esa hora. No sé qué usted me recomienda, si es beneficioso, si no es, lo que sea, le agradezco. Y qué usted cena, mi señor. ¿Qué usted cena? Yo cena normalmente un sanduchito de jamón y queso, queso guda o queso mozzarella, jamón de pavo con pan integral y normalmente un tomate. Yo pico con pepino solamente y un jugo, jugo de eso de, puede ser rica o que menciona el nombre. No hay problema, no hay problema. Y aparte de eso, aparte de eso, usted se quiere comer una galletita. Doctor José Rodríguez. Yo quiero que me repita, ¿él es diabético o no? No, no, no. Él es hipertenso. En 90. 60 años, hipertenso. Si tiene 60 años, hipertenso, azúcar está en 90 y no es diabético, hay que vigilar si está en sobrepeso o obeso. Mire, señor, no se coma la galletita, no se coma la galletita. Porque, espérate, espérate, Lario, lo que pasa es que ya él se ha dado mucho gustico en esa cena. Él se dio el... No se dio una galletita, sino un dulcito. Ok, que no sea la galletita. Él se comió un salmuchito muy rico. Un salmuchito muy rico, se comió él. Ya él se comió el salmuchito. Se puso pepino y tomate. No me dijo si le puso mantequilla o si le puso mayonesa. Se tomó un vaso de jugo. Y un juguito se metió. Se tomó un vaso de jugo comercializado. O sea que la carga de azúcar... No es diabético, Lidia, no es diabético. La carga de azúcar, la carga de azúcar en uno de esos jugos que vienen comercializados, aunque digan sin azúcar, 100% natural. Sin azúcar añadida. Sin azúcar añadida. Y te meten el azúcar escondida porque yo que estoy cerca de una dietista, te ponen goma de no sé qué, no sé cuánto, y te enmascaran el azúcar y te lo entran. Entonces, no se crea usted que porque diga 100% natural, es verdad que no tiene ningún azúcar. Mire, mi señor, yo, que lo que trabajo es hipertensión y que esa es mi pasión dentro de la cardiología, le digo, no se dé el gustico, porque ya usted se lo dio con el jugo. Ya usted se lo dio con el sanduchito. Entonces, cómase la fruta. En Europa la fruta es el postre. Cómase la fruta y tómese un vaso de agua en vez del jugo. Lidia, vamos a darle la gracia a nuestro invitado, al doctor José Rodríguez, que se había perdido, no lo habíamos tenido de la manera rutinaria que él debe venir aquí, el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Lidia, despide. Ah, no, dice Isidro que todavía nos quedan dos minutos. Otra pregunta del público. O sea, vamos a ver otra pregunta del público. Buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Hacer un pequeño aporte, ya que soy estudiante prácticamente de pacientía de la licenciatura de nutrición. Y fíjense que hay un problema en el país de nosotros. No sé si en otro lado se dan. Pero es que aquí, cuando le gusta un diabético, casi siempre habla con un médico general. Le hace los análisis y cosas así. No sé si por razones económicas o por desconocimiento, pero en vez de yo mandarlo a un especialista, lo que hacen es que le recomiendan cómo alimentarse. Le digo esto porque yo estaba hablando con dos amigos que tenía mucho que no lo veía y precisamente hace 19 meses ya los dos debutaron como diabéticos. Y lo entrevisto y le digo, vamos a ver, ¿qué te recomendó el doctor? Mira, me dijo que quita la yuca, que esto, que vamos bien. Y la batata, ¿cómo te dicen? Te revito la batata que tiene un bicicletémico de 50, donde el arroz blanco te dijeron que un poquito lo tiene de 70. Es decir, hay una disconcordancia que deberían de tomar en cuenta a los doctores generales, para dar a las personas donde se ve, donde se ve, donde se ve, donde se ve. Ya que sabemos que la diabetes se combate por tres lugares, que son farmacológicamente, actividad física y nutrición, y tomar la duda o la nutricional es la clave. Muchas gracias por su aporte. Entonces, ya definitivamente Lidia despide el programa y las gracias infinitas a nuestro invitado. El doctor José Rodríguez Despradel, ya él nos dijo que está en la Plaza de la Salud y en el HS Medical Center, estaba tratando de buscar los teléfonos para dárselos, pero prometo que los voy a dar más adelante. Ah, míralo aquí, 809-562-1680. Esos son los teléfonos del HS Medical Center. Gracias, José, ya el audio te comprometió a que te vamos a volver a llamar para que estés con nosotros en este recetario. Feliz fin de semana, cuídense y cómanse la fruta, por favor.